Unboxing, quedaos y lo veremos en Alemania, pero este me lo han enviado de Madrid Y a ver, ahora vais a ver las cosas Este va a ser además el EFTIAL 800 Ahora voy a hacer un corte y ahora lo abro porque solo tengo una mano para abrirlo Bueno, ya lo he abierto por el lado así que vamos a empezar a sacar cosas Primero los papeles de siempre Los vamos a ir echando ahí Y a ver si no se han comido ninguna En el caso ya os doy pizza de que son A ver, a ver, a ver Vale, ahí veo algo Aquí veo algo Un segundo Va chavales, ahí están ya Y lo vais a ver Mirad Paradoxas Mantis Mira, mira Hay un montón Que bien Que chulo, son muy pequeñas De hecho me las he esperado un poco más grandes Pero son... son enanas Y hay un... hay horasas por ahí 1, 2, 3 Y hay una enorme 1, 2, 3, 4, 5 y 6 O no Ah no, hay 5, eh O 4 Hay una muerta Hay una muerta Uff, mala señal Y aquí tenemos las miomantis Creo que sí, mira que bonitas los colores que están cogiendo Pero solo veo tres Y en teoría había aseo por ahí Bastante extraño, la verdad Bastante, bastante extraño Deben de haberse comido, eh Y por último aquí van membranaceas Estas son las membranaceas Estas son las membranaceas A ver, espérate Es que estoy un poco confuso Aún no me ha quedado claro En teoría son las membranaceas Pero... de pequeñita me cuesta un poco Un poco distinguirlas Así que no sé Ahora corto y os enseño Vale chavales, estas son las miomantis Me parece Y ese de ahí son las membranaceas Por el color que cuesta distinguirlas Si es tan pequeñito Pero faltan bastantes, aquí ha pasado algo Y bueno chicos, ya he vuelto después del parón Lo malo es que ha habido bastantes bajas Se han comido ya que por lo visto Bueno, el alemán que las envió No... No las puedo separar Porque es muy complicado Y bueno, no le culpo Es lo que pasa Pero bueno, al menos tenemos Bastante mantis Cuatro paradosas Cuatro miomantis Y seis membranaceas Están preciosas Ahora os las enseñaré en los caps que he puesto Un poco improvisados, pero es lo que es Aquí tengo unas paradosas muy bonitas Y la verdad es que me han gustado bastante Así que ahora voy a echar unas cuantas micro runner A ver si comen Ahí hay una membranacea color verde Y tiene también parte rosa y azul Está preciosa Y aquí una miomantis de color blanco Que tiene un tamaño ya bastante bueno No las voy a sacar porque... Con lo que me ha costado meterla Porque estos... Estos botes son muy... Muy frágiles Y cuesta un montón poner bien... La gomilla Así que no las voy a sacar Y bueno, también aquí tenemos Una membranacea y heredura membranacea Comienza una runner Bastante chulo Ya han comido unas cuantas Esto lo estoy grabando después Pero supongo que lo pondré antes Mio mantis todavía no Pero esta sí Y bueno, ahora sí Me despido Y bueno, finalmente vamos a despedir aquí el vídeo Me esperaba algo más Pero ha estado bastante bien ahora sí Y bueno, ya iré subiendo más vídeos de las mantis Pero ahora estoy bastante ocupado Porque tengo que alimentar muchas bocas Así que bueno, espero que os haya gustado Que le deis like Y adiós